bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están mis redes sociales donde me puedes conseguir como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia muy bien como ya saben ayer le traje la noticia del comunicado que hizo supermercados mister especial para poder tener trabajo con ellos las normas que ellos tienen qué pasa hoy ellos sacaron un comunicado diciendo como que dejando ver que el comunicado éste era viejo vamos a ver lo que dice ese comunicado ese comunicado dice la hoja que se ha estado distribuyendo en las plataformas sociales que describe el código de la empresa para los candidatos a empleo en mister especial si fue un documento oficial de nuestra compañía sin embargo está en desuso desde hace más de 10 años y no es una política que se practica actualmente en nuestra empresa en mister especial patrocinamos la diversidad y los más de 1.600 empleados son testimonios de la cultura inclusiva que existe en nuestra empresa siempre le daremos la bienvenida a todas las personas que deseen pertenecer a un equipo de trabajo multidisciplinario como el nuestro porque es lo correcto y valoramos la diferencia recursos humanos mister especial pero yo me di a la tarea de buscar una solicitud de empleo de mister especial yo fui a la página de mister especial y miren lo que yo encontré por aquí esto es lo que está subrayado es el comunicado de hace 10 años según ellos que no tienen más de 10 años que no tienen esas políticas pero vamos a leer la política que era por lo anterior y para mantener el ambiente apropiado esta empresa no permitirá la entrada ni se atenderán candidatos a empleo que se presenten a las oficinas ejecutivas en maones pantalones cortos camisetas blusas con manguillos y con escotes faldas cortas o minifaldas pantallas en las cejas nariz o lengua ningún tipo de pantalla en el caso de los candidatos varones goras gafas calzado deportivo chanclas tatuajes visibles y o cualquier otra vestimenta o tipo de apariencia que no proyecte pulpitud seriedad y profesionalismo pero lo que resulta por aquí es que esto fue revisado mirenlo aquí revisado en mayo del dos mil dieciocho o sea supermercados supermercados mister special miente cuando dice que eso hace más de más de 10 años que está en de sus así que este es especial metal en la feca a otro porque aquí se ve que está revisado en el dos mil dieciocho el mismo comunicado que está en la solicitud de empleo de mister special así que esto era lo que quería decirles en este vídeo a todos así que déjenme su comentario porque el comentario de usted cuenta en este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye no